Música Que se armen los pinches chingadasos Música Que trucaz o no? Música 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 Salió cerra Música Eso te pasa por zorra Música ¿Ya viniste? Música Música ¿Pero qué te pasó? Han querido tras ese hijo de perra ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el final de la batalla! ¡Les voy a carbonizar el ganso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!